¡Suscríbete al canal! Y se la saca Cristó. Esta de la cama de Federico Sever, estoy segura. Hablando de todo un poco, tenía que haberte traído en vez de café pañuelos para llorar, porque ayer pasó de todo en la academia. Ah, no me digas, contame, contame, decime. Emoción, lindo, algo lindo. Vamos a ver un poquitito de lo que estuvo pasando con Karina, que es una showwoman terrible. Entra Karina y pasa de todo. Pelea, show, llanto, risa. Música. Todo, todo lo hace Karina la princesita. La podemos traer acá y te cuenta las noticias. Pero, sí, pero no. Chao, la pehue, entra Karina. Bienvenida, Karina. Me encantaría. Me encanta con Sol por amarte, así de Cristian Castro. Nico, le hace con la guitarra acá. Bueno, a ver, por favor. Será, será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así. Es esa mi fortuna, es ese mi castigo. Será que tanto amor acaso está prohibido y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, con paso de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla. Ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así, por amarte. Por amarte así, estamos todos así acá, ¿no? Che, qué bien canta. Qué lindo. Me sorprendió, qué bien canta. Va por los mismos caminos que la madre, hermoso. Qué lindo cantar con tu hijo. ¿Vos cantás con tus hijos? Con, no. Mi hijo está. No está nunca en la casa. Por eso no cantás con tus hijos. Yo no estoy en casa. Y ellos tampoco. Pero están en la onda, Elvis está en la onda del trap. Vos tendrás que sumarte. Es el rap, todo eso. ¿No? ¿Lo tenés trapeando un poco? Sí, estoy tratando de aprender. Es muy difícil, es muy difícil, pero... ¿Estás tra... Pará, ¿en serio estás hablando? Sí. ¿En serio? Sí, en serio. De verdad. Pero no lo quiero decir acá. Yo si te tiro una temática, vos ahora mismo me podés tirar un rap. Sí. Bueno, el tiempo. El tiempo. Dale. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hace tanto tiempo que no... Y después tendría que empezar a escribir. Dale. Le voy a decir a Silvita. No, pero la gente que hace trape improvisa, sos malísimo. Sí, sí, son malísimos. Te dejo que lo practiques, esperamos a la próxima. Escúchame, dale. Sí. Mientras, o si querés pensar en algo, porque esto sigue. Ah, no te puedo creer. Sí, 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 porque entre tanta noche de emoción y tanta cosa, vamos conociendo gente nueva que son los compañeros de las actrices o de los famosos y en este caso, la familia de ellos. Y mirá qué lindo el regalo que tuvieron ellos dos, los videos de su familia. Ellos están alejados por cuestiones laborales. Y, bueno, por supuesto, la producción se encargó de poder mostrarle los videos de los saludos de la familia y contar sus historias. La verdad que fue emocionante. Y todos lloraron. Mirá. Ay. ¿Hay fotos todas cuando eras chico, Lape, o no? Sí, sí, sí. No, era en bloco y negro. Ok. Tenía hambre. Con todo el alma y con toda la carne. Qué lindo. Y es lindo conocer otras historias y ver cómo se las rompen para seguir. Hermoso. Fue súper emocionante ayer la academia y es muy lindo conocer historias de gente que viene y cumple su sueño y quiere seguir manteniéndose. Así que es lindo conocer que se puede. No importa donde sea, no importa nada, no hay limitaciones. Cuando querés algo, se puede. Yo siempre digo, apuntá el sueño bien alto, bien alto a la luna y a lo mejor en algún momento le podés pegar una estrella. ¿Por qué no? Y ya está, ya lograste tu objetivo. Tu objetivo ahora sería trapear como la gente. Es muy difícil. No, la verdad que recontra difícil. Pensé que me ibas a sorprender, Lape, o te di un pie y dije acá la rompe y todo. Más arena, por favor, quedate tranquila. No te pongas nerviosa. Tené en cuenta que hace mucho frío. Y si hace frío, te pongo un abrigo. Y a la noche te paso con mi coche y vamos a pasear a una pausa. Por favor, te lo pido, llévatelo. Y a Rapa, ayúdame.